Música Nosotros estamos tratando de trabajar y luchar contra las causas de ceguera que pueden ser prevenibles. La diabetes que es un problema que va en aumento, es algo que nosotros tenemos que empezar a ver y que tenemos que empezar a tratar desde el primer nivel y evitar que el paciente se pueda descompensar y que pueda llegar a un estadio de retropatía diabética en el cual tenga que ser quirúrgico antes que pueda ser prevenible solamente con un tratamiento láser. Fortalecer el primer nivel de atención para que los problemas de salud básicos, las refracciones, los problemas refractivos puedan ser tratados en el primer nivel con un médico oftalmólogo bien entrenado de modo tal que podamos hacer lo que siempre hemos querido, hacer investigación y desarrollo de nuevos tratamientos y tecnologías en pro de esta población. Tenemos muchos retos por delante y esperemos, señora ministra, realmente que con el apoyo de usted podamos seguir trabajando en pro de mejorar la salud visual de nuestros compatriotas. Los hospitales nuevos que hay en diferentes partes del país, porque en este momento tenemos hospitales nuevos en Cajabamba, tenemos hospital nuevo en Moquegua, tenemos hospital nuevo en Tacna, tenemos hospital nuevo en Curimaguas, en Ayacucho y en otros cuatro lugares más del país. Y esos hospitales deberían tener uno, dos o tres oftalmólogos debidamente capacitados para que solamente las verdaderas necesidades de ultraespecialización lleguen al instituto. Y así cada uno va haciendo su trabajo dentro de esto que lo hemos llamado las redes integradas de salud. El año pasado se atendieron en este instituto más de 3.000 cataratas, operaciones de cataratas, y se trasplantaron solo 133 córneas de las más de 500 que se necesitan. Es un tema que vamos a empezar a tomar con mucha, con mucha mesura y vamos a empezar a difundirlo para que este tema de las córneas, por lo menos, pueda realmente atenderse a la población que se necesita. Yo me comprometo con el INO, con el Instituto Nacional de Efermología, y aquí vamos a hacer todo lo posible para que todas las necesidades, o por lo menos la mayor parte de las necesidades que tiene este instituto, que es tan especializado, pues puedan llegar a buen fin.